¿Qué tres formas tienes de tener recordatorios para tus hábitos de salud? ¿Las conoces? Pues te las voy a contar en este vídeo, ¿vale? Pero ya sabes, suscríbete a mi canal si no has hecho ya y mira otros vídeos interesantes sobre el tema. Pero una vez que ya tienes, ¿qué es lo que quieres realizar? Por ejemplo, si son esas gotas de ejercicio, esas minidosis de ejercicios, ¿no? Como puede ser una sentadilla o una plancha o hacer abdominales, pero algo pequeño. ¿Cómo lo puedes hacer para que pase el día y no se te olvide? Pase un día, otro día, otro día y no se te olvide. O que vayas al gimnasio, quieras ir al gimnasio y se te olvide. Pues te cuento estos tres trucos. El primero es anclar ese recordatorio a una fecha fija. Por ejemplo, si vas a trabajar, ¿vale? Pues cuando vuelves del trabajo, si vuelves a las seis, a las siete, a las ocho, cuando vuelvas, pues te marcas. Esa hora como que ahí justamente vas a hacer ese comportamiento. Que puede ser esas dos sentadillas o esos dos fondos o salir a correr, ¿vale? O salir al gimnasio. Entonces, en cuanto llegas ahora, ¡pum! Lo haces. Así te vas metiendo en esa rutina. ¿Cuál es el problema de esto? Que es un poco inflexible. ¿Qué más opciones tienes? Pues ligarla a algo, a alguna actividad que ya tienes. Por ejemplo, si te lavas todos los días los dientes, ¿no? Después de comer, pues justamente ahí podrías hacer justo ese comportamiento que quieres. Por ejemplo, hacer esas sentadillas o esas flexiones de brazos en la pared. Y la tercera opción es no ser todavía más flexible y marcarte que lo quieres hacer antes de que acabe el día. Es decir, tienes todo el día para hacerlo. Lo puedes hacer a primera de la mañana o a última hora. Pero sabes que antes de meterte en la cama tienes que hacer ese comportamiento. Como ves, las tres tienen sus beneficios y sus inconvenientes. Y muchas veces es mejor usar unas u otras en función de lo que quieras hacer. Pues nada, dime qué te parece. Dime cuál es usas habitualmente. Y si tienes alguna pregunta, pues ya sabes, mándame un WhatsApp o suscríbete a mi lista para que te envíe e-mails semanales. Estaré encantado de ayudarte. Un saludo y usa estas tres técnicas.